Una vez más, el recorrido del Club Jarama Race da cobijo a una de las principales pruebas del calendario madrileño de competiciones. En esta oportunidad se trata del Campeonato Abierto de Madrid Senior Masculino, que ha reunido para la ocasión a un total de 85 jugadores, que durante dos jornadas buscarán sobre el campo de San Sebastián de los Reyes recoger el testigo de Ángel Macías, a quien corresponde la defensa del título. Tras su primer recorrido, el vigente campeón no anduvo fino y solo logró restarle un golpe a su tarjeta, mientras que los bogeys fluían con demasiada facilidad. Hasta siete golpes añadía Macías a su tarjeta. Mucho más acertado estuvo en esta primera ronda Rafael Cano Manuel, quien después de una primera vuelta con Verdi y ocho pares, en el 10 cometía el primero de los cinco bogeys que le llevaban a acabar con más tres, pero al frente de la clasificación. En dos golpes, un pelotón de cuatro jugadores intentarán mañana alcanzar a Cano Manuel, Marcelino Palacios, Francisco José Cisneros, Juan Antonio Ortín y Luis Javier Trenor, con 77 golpes. Comparten la segunda posición y cualquiera de ellos supone un serio oponente para el líder.